Militar en Melilla, contrabandista en París, investigador en Montevideo... Se puede pensar que todo me ha ocurrido. La vida de Vila Matas está compuesta por cientos de vidas diferentes, y todas están en este libro. He llegado a darme miedo a mí mismo escribiendo Montevideo. Porque, como preguntaba la famosa escritora francesa Madeleine Moore, ¿sería tan dramático que perdiéramos la identidad? Ella es una de los cientos de autores a los que se hace referencia en Montevideo. Son los escritores que me gustan y son compañeros de viaje. Montevideo cuenta la historia de un escritor que avanza tanto hacia atrás, rebuscando en su pasado, como hacia adelante por ciudades de todo el mundo, como Bogotá o Reykjavik, tratando de encontrar una razón por la que seguir escribiendo. Creo que memoria y imaginación es fundamental en mi escritura, seguro. Y la memoria, pues a veces es tergiversada. Porque sí, puede que todo lo que le estamos contando sea mentira. Todo es ficción. También es ficción, la no ficción. Aunque algunas de las cosas que cuenta son ciertas. Que quieren saber si me ha ocurrido a mí, al autor, pues yo diría que en un 27%. Por ejemplo, ¿recuerdan a Madeleine Moore? Pues en realidad no existe. Ficción y realidad están unidas en el libro. Conclusión. No sabemos nada, solo que Vila Matas es un escritor de raza. He aspirado a mil cosas. Lo del premio Nobel no, me da igual. Pero evidentemente he soñado que era un actor de Hollywood, etc., en la mejor época de su vida. En definitiva, vaya usted a saber. A fin de cuentas, como dice el propio Vila Matas, la vida es lo que nos pasa por tener literatura.